Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Este va a ser un vídeo bastante cortito, pero bueno, como estaréis viendo de fondo Tenemos bundle de Rick and Morty Bueno, tenemos... casi, lo tendremos mañana, día 15 de abril No se sabe cuánto costará, no se sabe a qué hora saldrá Lo único que se sabe es que mañana, día 15 de abril, saldrá para todas las plataformas O eso se supone Como estaréis viendo de fondo, la verdad es que está bastante guay Cuando se anunció literalmente el tema de que iba a haber promoción o patrocinio con Rick and Morty Yo la verdad es que no tenía ni idea de la serie Había visto medio capítulo y no me gustó Pero bueno, de hecho, cuando vi que iban a hacer un patrocinio de R6 con Rick and Morty Dije, venga va, vamos a dar un segundo intento a esta serie Y la verdad es que, sinceramente, se ha convertido en una de mis series favoritas de entretenimiento Me dedicaba literalmente a ver todas las mañanas y todas las noches, ¿vale? Mientras estaba desayunando y mientras cenaba, a ver un capitulito Estaba muy guay, pero por desgracia se terminó Hasta la siguiente temporada, que empezará a saber cuándo, sinceramente Ya podría hacer Ubisoft más patrocinios de este estilo Vale más colaboraciones, mejor dicho, de este estilo Como por ejemplo, igual que hizo en su momento con la Casa de Papel Que en su momento con la Casa de Papel me pasó exactamente igual No había visto ni por asomo la Casa de Papel Pensaba que era una mierda porque era una serie española Pero luego dije, venga va, ya que van a meter este patrocinio O esta colaboración con R6, los de la Casa de Papel Vamos a verlo Y actualmente, una serie muy chula De hecho, me la he visto ya como tres veces Una locura Pero bueno, mi gente, lo he dicho, no va a tardar mucho más Mañana, día 15 de abril, tendremos disponible este bundle Me compraré en este caso ambos bundles Y lo jugaremos, obviamente, para traerlos en vídeo Así lo veis tranquilamente Y os diré el precio, etc, etc En el momento en el que salga mañana Tendréis el vídeo Mi gente, un placer Ahora mismo estaré en directo en mi canal de YouTube Morado ¿Vale? Ya sabéis, mi canal de directo Pero estaré jugando en League of Legends ¿Vale? ¿Por qué? Porque vengo del gimnasio, vengo reventado De hecho, ha sido la casualidad De que justo cuando llegara del gimnasio ¡Pumba! Notificación de Rainbow Six Que hay noticias sobre esto Así que nada, mi gente Un placer Dejadme un comentario si os gusta o no os gusta Y mañana jugaremos con ellas Tengo bastante ganas de probar a Rikinillo Que mola bastante Un placer Y hasta la próxima ¡Adiós!